hola hola qué tal bienvenidos al canal de su ama espero que estéis de maravilla genial como en su divino orden bueno pues en esta ocasión quiero contestar a un mensaje que se me ha preguntado bueno me ha preguntado por privado alguien acerca de los dolores de cabeza en la orinoterapia bueno yo os comparto que antes de empezar a trabajar mis emociones sufría de jaquecas crónicas migrañas la verdad que lo pasaba realmente mal que lo vive sabe lo que estoy hablando tenía náuseas había días que no podía tener una vida normal os lo aseguro trabajaba en una oficina y me volvía loca de verdad muchos días de dolor noches enteras sin dormir muchísimas veces de urgencias al hospital a que me pinchas en algo para quitarme el dolor porque era insoportable tomaba unas pastillas que eran azules creo que llevan cafeína se van en mi craneal luego otras pastillas fijas bueno un desastre bueno es verdad es verdad que todo eso antes de que tomase de orinoterapia desapareció gracias al trabajo interior que hago conmigo misma pues la cabeza siempre nos duele porque pensamos mucho porque no estamos en el presente estamos todo rato focalizados en el pasado y en el futuro sobre todo en el futuro entonces vienen unos dolores de cabeza bastante importantes pero independientemente de eso sí que puedo hablar desde mi experiencia con la orinoterapia que cuando en todos estos años me acuerdo alguna vez me ha vuelto de la cabeza alguna vez puedo decir quizás una vez cada año y medio yo que sé pues mirad os cuento que hace no sé si fue seis siete meses llevaba por lo menos dos años sin un dolor de cabeza y apareció pero con potencia y con fuerza de verdad con muchísima fuerza normalmente si aparecía utilizaba la técnica del dejar ir que es permitirme sentir donde sentía dolor de cabeza centrándome en la respiración sentirlo sentirlo sin quererlo modificar pues es otro vídeo que ya haré para dejar ir para el dolor de cabeza ahora estamos centrados en en la orinoterapia cómo quitas el dolor de cabeza con la orinoterapia bueno lo primero ese día si puedes dejar un poco de comer el momento que te dé la cabeza abandona la comida o sea directamente por favor eso es lo primero que hay que hacer y lo siguiente bebernos toda la orina que podamos y si tenemos orina potenciada guardada ahí tienes la magia hermano y hermana ahí tienes la magia un buen vaso de orina potenciada si no te lo puedes beber entero te lo haces a chupitos te sientas en tu silencio y te puedo decir que es mágico que en diez minutos desaparece el dolor de cabeza pero bueno como siempre digo no te creas nada experiméntalo bueno espero haber dado respuesta a tu a tu inquietud acerca del dolor de cabeza y la orinoterapia suscribiros a mi canal vale y darle un like y compartir si os gusta y bueno eso es todo de momento en este vídeo y espero haberse vido de fuente de inspiración os amo un montón gracias por estar ahí y gracias a todos los seres valientes que todos somos muy valientes gracias